¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Destruido! ¡Es más más simple! ¡Uff! ¡Se acerca el lazote! Está un toque ahí Nos va a destruir el portavión ¡Viene! ¡Se viene! ¡Fue! ¡No escapó! ¡Malparido! ¡Va a joder! ¡Abandona el barco! ¡No! ¡No! Este me llevó a la zona robo ¡Qué culiar! Me llevó a la zona robo ¡Ah! ¡Qué pelotudo! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Nos van a olvidar! ¡Histelo ahí! ¡Muy rápido! ¡Está un toque! ¡Nad más! ¡Y nadie lo destruye! ¡No! ¡Rompe al barco! ¡No! ¡Nad más! ¡Ah! ¿Qué chocos que son los diablo? ¿Por qué no cambia el arco de pulso? Ahí va a dar. ¡Lo hundieron! ¡Lo hundieron! ¡Buenos! 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 ¡Qué cagado! ¡Mirad! ¡Qué cagado! ¡Mirad! No me encantó sacar el avión. ¡Me cagó! ¡Me cagó chiques! ¡Me hicieron pico! ¡Qué bajón! ¡Chuy, tan lindo! bastante emocionante bueno, ahora si, no voy a venir